Así que los hermanos también, nosotros ya por llegar a la capital de San Salvador, los hermanos de Arapampa deciden apostarse sobre la luta, donde sufren una terrible represión. En consecuencia de esto, comunidades indígenas se reúnen en la capital jujeña, que son las mismas que habían acompañado en el trayecto a esta marcha del tercer malón de la paz. Y se decide en la asamblea y por unanimidad convocarse en el cruce de la ruta 52, que va a Chile, y el cruce de la ruta 9, que va a Bolivia. Desde ese día nos apostamos, no sin antes subir una brutal represión por parte de infantería, donde las balas de goma, los gases de epimógeno fueron, sobre todo en la cara, fueron tirados alevosamente sobre el rostro, y en primera fila, por decisión propia, estaban nuestras mujeres, porque pensaron y decían que a ellas no le iban a hacer nada, y lamentablemente fueron las primeras que recibieron la bala. Desde ese día, hasta el día de hoy, actualmente, se mantienen nuestros hermanos aproximadamente en 10 rutas en toda la provincia. Y nosotros decidimos marchar en ese contexto hacia Buenos Aires, pasando por diferentes ciudades principales, como son Salta, luego por Catamarca, estaban los hermanos de Aguita, Calchaquí, fuimos hasta Santa María, de allí por Pafí, primero por Amacha, luego fuimos hasta Tucumán, también con otros hermanos de Aguita, luego Santiago, Córdoba, y ahora actualmente nos encontramos aquí en Rosario, presto ya para iniciar una marcha hacia el monumento a la bandera. ¿Cómo surgió la idea de este malón hace dos años, que ahora en esta tercera edición encuentra justificación por lo que se está viviendo en Jujuy? ¿Y ustedes veían venir que esto se iba a producir cuando empezó esta forma de reclamo? La verdad que no. Habíamos entendido que siempre la reforma es algo importante, que nos rige como ciudadanos argentinos también, y como pueblos originarios. No nos habían hecho la consulta, ya nos empezó a parecer medio raro, se empezó, antes de que se apruebe, antes de que se reúne a los convencionales, antes de que se elijan los convencionales, empezaron a llegar notas, digamos, al gobierno, porque estaban violando el derecho a la consulta libre, previa e informada, porque así lo va a ser convenio 169 de la OIT, y que Argentina ratifica en el 2001, que cualquier intervención administrativa, legal, en nuestro territorio, debemos ser consultados. Es el primer derecho que se viola, luego no hay participación, es más, en esta nueva constitución, en ninguno de sus artículos nuevos, y mucho menos también anteriormente, nombra a la comunidad. No nombra a la comunidad indígena en ninguno de sus artículos, y imaginémonos, menos habla de participación de las comunidades indígenas. Entonces, esto, de alguna manera, en vez de favorecer, entra en detenimientos de la población, no solamente también de los pueblos originales, sino de la sociedad en general, porque habla también en artículos sobre tierras fiscales, y en el uso del agua. Aumentan casi la mayoría de los artículos, en sus diferentes puntos, que siempre están armando un equipo, por ejemplo, para el uso del agua, para el uso de tierras fiscales, un equipo que será elegido por el Ejecutivo, que eso, antes realmente, en la constitución anterior, no lo había. Entonces, ante eso nos alarmamos, y es por eso que iniciamos este plan de lucha hace casi 40 días en la provincia, y ahora lo encuentra marchando hacia Buenos Aires. Ha tenido, estamos dialogando con Robinson Suárez, uno de los integrantes del tercer malón de la paz, que marcha de Jujuy a la capital federal, y que pasó por Córdoba este fin de semana. Robinson, ¿ha tenido la posibilidad de ser convocados al diálogo? ¿El gobernador Morales tiene alguna mesa de diálogo abierta con ustedes? No, lamentablemente, eso es lo que se pidió desde el primer momento, desde que iniciamos la marcha, y es más, anteriormente de que nos organizamos como parece el tercer malón, es lo que se pidió. La comunidad, el pueblo en general, está abierto al diálogo, queremos que haya una verdadera paz en nuestra provincia, y lo único que recibimos fue bala, fue una negación, nos nombran, o nos difunde, que somos piqueteros, que reciben el mismo financiamiento para estar en las rutas, que somos de la izquierda, cuando le falda los argumentos, dicen que somos kirchneristas, o bien que nos pagaron la mirada grosana, por eso también queríamos mostrar lo que estamos marchando aquí, somos, lo que somos auténticos, del territorio, verán los hermanos, hermanos, ver por todo lado, nuestro rostro, verán que, no tenemos otra bandera, político, partidaria, más que nuestra propia cultura, nuestra propia tradición, y el, y la fuerza, y la energía necesaria, para defender nuestro territorio, está en peligro en el agua, y en nuestra puna, en la catea, hay sequía constante, el agua es muy preciada, en nuestro territorio, para nuestros animales, para el desarrollo de la vida humana, y por ahí, alguno ha tenido la oportunidad, de visitar las alinas grandes, en Jujuy, en la puna, o visitar, los cerros de siete colores, ha tenido oportunidad, visitar la quebrada de Guadalajara, el cerro Hornocal, ha sido, porque ha habido, un desarrollo, ecológico, si se quiere, de nuestros abuelos, ha habido todo, un desarrollo de protección, hacia los territorios, y si lo conocemos tal, como lo vemos ahora, ha sido por la protección, que han tenido nuestros abuelos, por el uso, y administración del territorio, y es, y queremos que, también lo sea, no solamente, para que lo disfruten, nuestros hijos, nuestras descendencias, también la población en general, el turista, que desea conocer, nuestros territorios. Para finalizar, Robinson, ustedes no van a bajar los brazos, tienen, la historia, de sus pueblos originarios, que, que los está impulsando, este reclamo, pero además, defender su lugar en el mundo, ¿cómo cree que va a terminar, este proceso? Nosotros creemos, que termine, de la mejor manera, va a dar represión, hay hasta el día de hoy, hasta el día de hoy actualmente, hay persecución, hay armado de causa, pero no hay contradiccionales, que llegan, hay policías, en nuestras casas, nos sentimos mucho más seguros, estando en la ruta, que estando en nuestra casa, hay apagones, y en el cual aparece la policía, por ejemplo, en Tilcara, en Abrapampa, en La Quiaca, hay intentos de secuestro, en Humahuaca, a nuestro dirigente, a nuestro referente, y siguen, las contradiccionales, y en muchos casos, hasta acusados de sedición, entonces, nos parece que, de alguna manera, se les fuera mano, y también, no han subestimado, como pueblo originario, como usted bien decía, en este tercer malón, está la fuerza y energía, de nuestros abuelos, el primer malón, se realizó en 1946, cuando nuestros abuelos, caminaron también, desde la pura, y justamente, desde Abrapampa, hacia Buenos Aires, caminaron durante, tres meses, por la titulación, de los tierros, lo que significa, que era el derecho, y la protección, de nuestros territorios, no ha cambiado, desde allí la cosa, y es por eso, que cuando nos juntamos, los hermanos Coya, y otros pueblos, de Puna, Quebrada, Yunga, y Valle, que por un objetivo común, lo denominamos, el malón de la paz, y en esta oportunidad, fue el tercer malón de la paz, entonces, decirle por ahí, para que la sociedad, no pueda entender, que nosotros, no somos, piqueteros, no estamos yendo, por un bolsón, no estamos yendo, por una chapa, no estamos yendo, por manguera, de agua, ni por planes, nada, estamos posados, sobre la ruta, y estamos marchando, ahora, es por la defensa, del agua, del territorio, y la vida. Robinson, muchísimas gracias, muy amable, por este contacto, y nos solidarizamos, con el reclamo de ustedes, y valoramos, lo que están haciendo, para visibilizar, un conflicto, que buena parte, de la Argentina, mira para otro lado, y no toma referencia, de la lucha de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y gracias también, por esta atención, porque también existe, en lo que es la provincia, y también, en lo nacional, un cerco mediático, impresionante, y que, desde el principio, han intentado, de legitimar, la lucha, y, y empezaron también, hasta agargar flyers, para desinformar, a la gente, invitando a un diálogo, formalmente, a nuestras comunidades, al pueblo, a la sociedad, no hubo ninguna, invitación a un diálogo, serio. Muchas gracias Robinson, muy amable, la palabra de, Robinson Suárez, desde Rosario, están en Rosario, estuvieron en fin de semana, en Córdoba, el día sábado, pasaron por Córdoba, este tercer malón de la paz, el pueblo de Atacama, está, marchando otra vez, para que, se visibilice, su situación, abajo de la reforma, bueno, cerco mediático, es decir, medios de comunicación, que no reflejan, lo que está pasando en Jujuy, persecución de dirigentes, apagones, estamos más seguros, en la ruta, que en nuestras propias casas, persecuciones, a los dirigentes, de los pueblos originarios, que están haciendo, este reclamo, todo eso, en una provincia argentina, con un gobernador, que es presidente, de la unión cívica radical, uno de los partidos centenarios, y es precandidato, a vicepresidente, una locura absoluta, que no haya manifestaciones, de repudio a esta situación, y la pregunta es, ¿por qué no las hay? Bueno, ¿por qué no las hay? ¿no? ¿por qué no las hay? Porque, da la impresión, que acá en la Argentina, no somos todos iguales, no somos todos iguales, y algunos tienen el derecho, de imponer su orden, por encima de la constitución, y de las leyes, y de la democracia, y del respeto del republicanismo, después, son los mismos, que quieren eliminar adversarios políticos, hacerlos desaparecer, son los mismos, que te dicen, que ellos son, los poseedores, de la moral, la ética, el respeto de los valores, bueno, esto está pasando, en la Argentina, del presente, no lo olvidemos, Morales es, gobernador, de una provincia, que está sometida, a imposiciones, hacia los pueblos originarios, que conspiran contra, la historia misma, de esa región, después la usa, a la imagen de Jujuy, y de sus pueblos originarios, como para vender, turísticamente, a la provincia, la usa, y la reprime, y se dice republicano, y es opción electoral, en las elecciones, que se vienen, el 13 de agosto, nunca morirá, y hay hermanos, el cola suyo, es mi orgullo, nunca morirá, y su gente, es valiente, nunca morirá, y su gente, es valiente, nunca morirá, desde el alto, en pie de guerra, hasta Jujuy, la lucha continúa, me di a cien, el gobierno,